La Universidad Autónoma de Guerrero es una institución con más de 58 años de historia. Que tiene como misión formar mujeres y hombres competentes que hagan de la excelencia su sello y del conocimiento una herramienta para construir una mejor sociedad. La Universidad Autónoma de Guerrero es un espacio para generar nuevos conocimientos, cultivar el espíritu científico, y desarrollar proyectos que respondan a las necesidades sociales y productivas de nuestro estado. La Universidad Autónoma de Guerrero Al iniciar el Rectorado 2017-2021, nos planteamos redoblar nuestros esfuerzos y llevar a cabo proyectos que nos permitan consolidarlo hasta ahora alcanzado, y lograr nuevos objetivos institucionales. Entre estos, destaca el fortalecimiento del proceso de internacionalización de la Guagro. Para avanzar en el cumplimiento de dicho objetivo, realizamos las siguientes actividades. Intensificamos nuestras relaciones de coordinación, vinculación y cooperación a nivel internacional, a través de la firma de convenios de colaboración con varias instituciones educativas. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Externado de Colombia, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Protocolo General de Actuación con la Universidad Rey Juan Carlos, en la Comunidad Móstoles, Madrid, España. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Nacional de Villa María, Argentina. Marco de Colaboración con la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. Royal Roads University y Vancouver Animation School Canadá. Fundación Universidad Regional de Blumenau, Brasil. Montana State University y Seattle Pacific University, Estados Unidos de América. Como parte de nuestras actividades en la presidencia del Consorcio de Universidades Mexicanas, logramos que por primera vez se suscribieran dos convenios de colaboración internacional de alta trascendencia. Con el Consejo para la Educación Internacional de la Columbia Británica en Canadá y con el Consorcio de Universidades Americanas. Tuvimos mayor presencia en foros internacionales, con la finalidad de promover a nuestra institución y buscar nuevas formas de cooperación con instituciones de educación superior y organismos del mundo. Seminario Internacional Los Retos del Rector frente a la Universidad del Futuro NAFSA 2017 51ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la NUYES Diálogos por la Educación Superior de América del Norte Seminario Internacional de Liderazgo e Innovación de la Educación Superior Conferencia Internacional de Educación Superior, ANUYES 2017 25ª Conferencia Anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional Misión Educativa de Australia en México Dimos un mayor impulso a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés por medio de nuestros centros de lenguas extranjeras y continuamos con la certificación de alumnos y profesores a través de los exámenes internacionales TOEFL Promovimos a nivel internacional el arte y la cultura guerrerense participando en los siguientes eventos Festividades por el aniversario de la Independencia de México en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Llevamos a cabo el 2º Festival Internacional de Folclor con la participación de grupos artísticos provenientes de Argentina y Perú Realizamos el 2º Festival Internacional de Tunas Sentimientos de la Nación Como resultado de una gestión acorde a los estándares internacionales la Uagro recibió un reconocimiento por parte del organismo certificador de sistemas de gestión American Truth Register por haber mantenido y mejorado sus procesos de gestión de manera ininterrumpida por 13 años consecutivos Iniciamos el programa Uagro Contigo Migrante Primera estrategia reconocida a nivel nacional que ha logrado reincorporar a 27 guerrerenses en los niveles medio superior y superior Por selección del Instituto Nacional del Emprendedor El Proyecto Lucy de la Uagro fue uno de los cinco seleccionados para representar a México en el Foro Internacional We Exchange 2017 Mujeres on Steam en Santiago de Chile Posteriormente participaron en el concurso Desafío Cognitivo Latam 2017 que se celebró en Costa Rica Obteniendo el primer lugar en la categoría Startup Y como parte del premio El equipo Lucy asistió como Business Partner de IBM en representación de la Uagro México y América Latina al IBM Team 2018 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos El Proyecto Lucy es un programa informático que ayuda a reducir las complicaciones en los embarazos y los índices de mortalidad infantil Respecto a las funciones sustantivas y adjetivas realizamos las siguientes actividades Nivel medio superior De 25 preparatorias de la Uagro que se encuentran en el padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior La preparatoria número 25 de Petatlán 36 de Zumpango 38 de Olinalay 39 de Acuchitlán recibieron su promoción a nivel 2 del padrón de buena calidad de este sistema Asimismo la preparatoria número 6 de Tecpan 8 de Ciudad Altamirano 9 de Chilpancingo 15 de Tecuanapa 18 de Tlapehuala y 20 de Arcelia lograron su promoción al nivel 3 22 profesores de Educación Media Superior fueron certificados en competencias docentes Con este logro ahora contamos con 373 profesores de escuelas preparatorias certificados 448 estudiantes de los diferentes subsistemas de Educación Media Superior ubicados en Iguala, Chilpancingo y Acapulco con alto potencial en el campo de las matemáticas participaron en el programa federal Beca Talento de estos 71% fueron del Aguagro Llevamos a cabo el encuentro académico interpreparatoriano en tres etapas con la participación de estudiantes de todas las regiones de la entidad Educación Superior Para contribuir a la expansión de la cobertura en Educación Superior y favorecer el ingreso de jóvenes que viven en las diversas regiones del Estado de Guerrero avanzamos en el fortalecimiento de cada Centro Regional de Educación Superior con respecto a su infraestructura y al equipamiento de aulas y laboratorios Centro Regional de Educación Superior Montaña Zona Norte Zona Centro Costa Grande Costa Chica Acapulco Posgrado e Investigación En este periodo seguimos apoyando de manera decidida nuestros posgrados Gracias a ello, incrementamos a 29 la cantidad de posgrados del Aguagro incorporados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Como parte de nuestra política de inclusión social gestionamos recursos ante el CONACYT para la participación de 25 mujeres indígenas en un programa de verano en la Universidad de Maguil en Montreal, Canadá jóvenes que tomaron clases de inglés y cultura general durante cuatro semanas y posteriormente lograron integrarse a programas de posgrados de calidad de la UNAM de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Guagro Durante los últimos cuatro años 80 mujeres indígenas han sido beneficiadas con este proyecto Promovimos acciones para contar con más académicos que desarrollen investigaciones de calidad que atiendan necesidades reales del entorno social y busquen contribuir a la solución de problemas locales, nacionales y globales De enero de 2017 a febrero de 2018 el número de nuestros académicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores se elevó a 133 Contamos con 21 proyectos de investigación concluidos y 45 en desarrollo Para promover la formación de jóvenes investigadores participamos en los siguientes eventos Décimo segundo coloquio estatal de jóvenes talentos en la investigación Cuarto encuentro de educación Cuarto encuentro de jóvenes en la investigación de nivel medio superior Y vigésima séptima Olimpiada Nacional de Física, Biología y Química Extensión Universitaria A través de nuestras clínicas universitarias organizamos brigadas médicas integrales Los laboratorios universitarios realizaron estudios clínicos a trabajadores y público en general En beneficio de 13.205 personas Planeación y evaluación institucional Con el propósito de contar con una guía clara para el desarrollo del agua agro Elaboramos el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 Y para obtener recursos financieros de diferentes programas federales Diseñamos los siguientes proyectos Proyecto de Expansión de la Oferta Educativa de la Educación Superior Proyecto de Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Para seguir mejorando nuestra gestión institucional y el desempeño de los funcionarios Elaboramos el Código de Ética, Integridad y Conducta de los Servidores Públicos Universitarios Actualizamos el Organigrama General de la Guagro Estamos implementando el Diplomado Planeación y Evaluación de la Gestión y Desarrollo Institucional Con el objetivo de mejorar las capacidades y habilidades de los trabajadores Avanzamos en la consolidación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad A través de la certificación de 35 procesos En los que participaron 60 áreas académico-administrativas de la Guagro Como resultado del fortalecimiento del quehacer académico de nuestros profesores e investigadores Hoy contamos con 20 cuerpos académicos en consolidación y 12 cuerpos académicos consolidados El 52.5% de profesores de tiempo completo cuentan con perfil deseable PRODEED Como resultado de una intensa gestión ante diversas instancias Adquirimos un moderno autobús al servicio de los estudiantes Logramos entregar una importante cantidad de equipos de cómputo, de laboratorio y de acervo bibliográfico Y conseguimos apoyos para fortalecer la infraestructura de 62 programas educativos de nivel licenciatura Posgrados y cuerpos académicos Atención a estudiantes Con el objetivo de apoyar a nuestros alumnos para que puedan realizar sus estudios en las mejores condiciones posibles Intensificamos nuestras gestiones ante diversas instancias Logrando incrementar el número de estudiantes beneficiados a través de las siguientes becas Beca de Manutención y Apoyo al Transporte 4,129 estudiantes Beca Prospera Nivel Superior 4,609 estudiantes Beca PROBEMS 4,075 estudiantes Beca Prospera Nivel Medio Superior 35,089 estudiantes Beca Madres Solteras 34 estudiantes Todos los días los comedores universitarios brindan un importante apoyo para cientos de nuestros jóvenes de escasos recursos económicos 950 estudiantes toman sus alimentos en el comedor universitario de Chilpancingo 869 en el comedor universitario de Acapulco Y 100 en la Casa del Universitario Indígena Gracias al apoyo incondicional del ciudadano gobernador Héctor Astudillo Flores 110 casas de estudiantes que albergan a más de 2,200 moradores de nuestra institución Fueron beneficiadas con literas, colchones, computadoras, refrigeradores, mesas y sillas Como resultado de nuestra política de inclusión social En el presente ciclo escolar La Guagro cuenta con una matrícula de 12,539 estudiantes de origen indígena En los tres niveles educativos Cultura física y recreación Para contribuir a la formación integral de los alumnos Fomentamos la cultura física y apoyamos la participación de los estudiantes En diferentes competencias deportivas En las que hemos obtenido diversos premios Mi nombre es Víctor Daniel Carrojal Toscano Estudio en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia Este año participaré en cinco eventos internacionales Dos en Colombia, uno en Chile, uno en Japón y uno en Madrid, España Participé en el Campeonato Nacional de la Juventud 2017 en Durango Donde lo gané y obtuve mi pase para representar a México En el Mundial de la Juventud 2018 en Grecia El selectivo karate do varonil por equipos Obtuvo tercer lugar en la Universidad Nacional del Conde En los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior Celebrados en Morelia, Michoacán Se obtuvieron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce Básquetbol femenil 3x3, primer lugar Fútbol soccer varonil, primer lugar Ajedrez varonil, segundo lugar Básquetbol femenil, tercer lugar La selección femenil de Básquetbol Sub-21 Obtuvo medalla de oro en el Campeonato Nacional Realizado en el Instituto Politécnico Nacional El equipo de básquetbol femenil obtuvo el primer lugar en el Campeonato Nacional Sub-17 Se presentó oficialmente el equipo de fútbol profesional de tercera división Águilas Guagro, temporada 2017-2018 Registramos la marca Guagro Sport ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Educación Virtual Durante el año 2017 se registraron 1.210 estudiantes Para cursar en la modalidad virtual una o más de las seis unidades de aprendizaje Que comprende la etapa de formación institucional de las licenciaturas que ofrece la Guagro Con la presencia de autoridades universitarias Se inauguró el edificio de la Coordinación General de Educación Virtual El Honorable Consejo Universitario aprobó dos programas educativos de licenciatura en la modalidad virtual Ingeniería en Computación y Licenciatura en Gestión de Capital Humano Incubadoras A través del Centro de Incubación de Empresas del Aguagro Establecimos convenios con la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Para el impulso de proyectos que generen ingresos y fuentes de empleo En beneficio de 1.343 personas de cinco etnias Ubicadas en comunidades de alta y muy alta marginación Movilidad Estudiantil La Guagro se mantiene en tercer lugar nacional en envío de estudiantes en movilidad a través del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional Según el Registro del Espacio Común de Educación Superior Convenios con el Sector Público y Privado Hemos firmado convenios con instituciones de los tres niveles de gobierno y con el sector privado De los cuales destacan Instituto Nacional Electoral Secretaría de Comunicaciones y Transporte Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Secretaría de Cultura Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Máxilofacial Federación Mexicana de Estudios de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte Infraestructura A través de diferentes fondos del gobierno federal logramos construir nuevos edificios, aulas, laboratorios y talleres para beneficio de varias escuelas y dependencias Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior y Media Superior se beneficiaron 11 preparatorias 7 escuelas superiores 3 facultades 2 Centros Regionales de Educación Superior 2 Centros Regionales de Educación Superior La Biblioteca Central Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se beneficiaron 7 escuelas superiores 6 facultades 4 Centros Regionales de Educación Superior 4 preparatorias Coordinación General Zona Sur Coordinación General Zona Norte Con recursos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa se benefició a La Escuela Superior de Enfermería Número 4 y el Edificio de Rectoría Acciones a favor de los damnificados La comunidad universitaria unió esfuerzos para apoyar a los damnificados por el huracán Maxi y los movimientos telúricos registrados en el mes de septiembre que afectaron a las entidades de Oaxaca, Guerrero y Morelos Entre algunas acciones de apoyo que llevamos a cabo fueron La instalación de centros de acopio en Acapulco, Zona Norte y Tierra Caliente que posibilitó la entrega de 25 toneladas de despensas, útiles escolares, ropa y medicamentos La formación de brigadas de voluntarios para participar en los trabajos de auxilio a la población y la evaluación de viviendas El servicio de consultas médicas y odontológicas en varias comunidades afectadas Cabe mencionar que en nuestra institución estos sismos dejaron graves afectaciones en los edificios de la Facultad de Ingeniería Preparatoria Número 46 Escuela Superior de Enfermería Número 3 Facultad de Ecología Marina Facultad de Medicina y Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación Gracias a la solidaridad del Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores dichos edificios van a ser demolidos para la construcción de nuevos inmuebles En sesión plenaria del Honorable Consejo Universitario recibió un reconocimiento el Gobernador del Estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores por su apoyo al fortalecimiento del alma mater de los guerrerenses y por su contribución para consolidar una universidad de calidad con inclusión social Coadyuvar al desarrollo y al bienestar de nuestros recursos humanos es una de nuestras prioridades Por ello en este periodo implementamos campañas de salud y de servicios dermatológicos, dentales, consultas médicas y promovimos clases de activación física entre los trabajadores Cabe destacar que gracias a estas acciones la Uagro obtuvo el reconocimiento de empresa familiarmente responsable que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a las instituciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores Somos la primera institución en el Estado en obtenerlo y en el año 2017 fue una de las tres instituciones educativas que a nivel nacional lo recibieron La Universidad Autónoma de Guerrero deja su huella en la formación de profesionistas en diferentes áreas del saber y a través de ellos extiende su legado y otorga un verdadero sentido al concepto de universidad Gracias por formar parte de una institución honesta, transparente, con valores, prestigio e identidad donde la suma de esfuerzos de trabajadores, estudiantes y funcionarios la va consolidando como una de las mejores en el país Alma Mater que se fundó en el año de 1960 para albergar los sueños y la esperanza de los miles de jóvenes guerrerenses Hoy con orgullo podemos decir que contamos con una matrícula de 89.189 estudiantes distribuidos en bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado Hasta ahora hemos obtenido logros extraordinarios pero todavía no estamos satisfechos Seguimos en la ruta de alcanzar nuevos objetivos y lograr la consolidación de la calidad académica y la proyección del aguagro a nivel nacional e internacional Somos una universidad de calidad con inclusión social Somos orgullosamente guagro Somos una universidad deategia